Hola amigos de VoyAlTeatro.com, mi nombre es Jesús Sánchez y en esta ocasión me encuentro con Claudia Anguiano, directora y Fátima Ramírez, actriz de la obra de teatro híbrido Objetos Olvidados. ¿Cómo están chicas? Muy bien. Gracias. ¿Nos pueden platicar de qué habla la obra de teatro? Mira, la obra es un collage de recuerdos que armamos en un laboratorio para este proceso, proceso laboratorio, entonces encontramos y redescubrimos y nos acordamos de nuestros recuerdos que teníamos y también de unos recuerdos de otras personas, de terceras personas que incluimos aquí. Y esto se ve materializado en los objetos, la obra es de teatro de objetos y títeres para adolescentes y adultos, entonces va un poquito más para la nostalgia, para recordar, ah mira, yo me acuerdo cuando jugaba con ese muñeco cuando era pequeño, ah yo me acuerdo de cuando iba a la casa de mi abuela, había este cuadro en la pared. Son esos objetos que a veces damos por hecho que siempre van a estar ahí, si te pones a pensar, recuerda un objeto que está en tu casa y nunca lo mueven, nomás lo despolvan, pues es algo así, como darle vida a esos objetos que han vivido muchísimas cosas, que han visto muchísimas cosas y ya tienen un alma y tienen un peso. ¿Y por qué consideran importante hablar sobre este tema, sobre los objetos olvidados? Pues creo que es un tema que todos conocemos, o sea, siempre, siempre, o sea, quien te diga que no tiene un objeto que le remonte a algo, una historia, un recuerdo, es mentira, la verdad. Entonces, no sé, personalmente, cuando empecé este proyecto, este, me di cuenta de eso, a raíz de unos talleres que tomé, de objetos, y esa era la premisa, un objeto, el peso del objeto, la historia del objeto, de ahí partir, hacer una escena. Entonces, yo soy, como siempre digo, una acumuladora activísima, entonces, sí soy muy apegada a los objetos de ahí, de ahí nació. ¿Nos pueden platicar un poco del proceso de creación de esta obra? Bueno, yo creo que también, como comenta Klos, es un pretexto. Siempre, o sea, pues queremos contar historias y ahora a través de los objetos es el pretexto para poder llegar a, este, ¿cómo decir? Llegar a la memoria, llegar a la nostalgia. Esta obra la dirige Klos, nos invita a Maimuna y a mí como actrices, empezamos laboratorios, a traer tus fotos de casa, a traer objetos que tenías en casa, y a ver qué historia te podían contar. También tenemos técnica, está asesorado el montaje por Miguel Ángel Gutiérrez y Shaday Larios. Mestli Robles, el corporal. Sí, asesoría de espacio escénico, de Mosco, y ya, pues, bajo la iluminación y escenografía de Nano Cano, música original de Manu García, y elaboración de títulos de Américo García. Es tu primera dirección, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo nos puedes platicar un poco de tu experiencia? Ay, no sé. Pues es que, bueno, yo no me atrevía, fue a un, ahora sí que me lancé al Bungie, del Bungie. Este, es grato, es difícil, pero en buen plan. Este, es aprendizaje, es entender al director. Ahora sí entiendo cuál es la posición, porque a veces uno malinterpreta cosas, ¿no? Entonces, fue grato, es de mucho aprendizaje, también de aprender cómo dialogar con los actores. Y, pues, es eso. Es mucho aprendizaje. Y, Fátima, ¿cómo fue para ti como actriz, este, trabajar con los objetos? Este, sabemos que es distinto a los títeres, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu experiencia? Sí. Pues, sí, es un poco diferente, pero a fin de cuentas hay algo que los une, que es como la materia, que los dejas y están inanimados, que no son personas, que no comen, que son acumulables. Fue muy diferente, pero no así horrible ni nada. Está padre experimentar otras cosas, sentir cómo es la esencia de una silla, las historias que te puede contar una silla cualquiera. Está, está padre, interesante. Ok, ¿nos pueden invitar a su temporada? ¿Cuándo van a estar? ¿En qué lugar? ¿Y costos, por favor? Estamos los viernes y sábados de julio en el Teatro Guadalajara del IMSS a las ocho y media de la noche. Es para adolescentes y adultos y los costos están en setenta general, cincuenta estudiantes, maestros y personas de la tercera edad. Y solo quedan dos funciones. Ok, pues, muchas gracias por la entrevista. Les deseamos mucho éxito en lo que resta de su temporada. Y a todos los amigos de voyateatro.com les recordemos que pueden consultar este evento y otros más en la cartelera oficial de la página. Mi nombre es Jesús Sánchez y nos escuchamos. Hasta la próxima.